En la sucursal del cielo, San Miguel del Faike En la sucursal del cielo Ahora dices que no me amas, dices que no me quieres Que a mi cariño lo estás olvidando, ingrata mujer Que a mi cariño lo estás olvidando, ingrato querer Yo siempre confié en tus palabras, cumplí tus anhelos Cumplí tus caprichos, mira como me pagas, duele saber Cumplí tus caprichos, mira como me pagas, duele saber Amame, no ves que yo lloro, lamento si me conforté mal en algunas ocasiones Amor, hoy que estoy por perderte, reacciono que me duele tu adiós Dulce, besitos, besitos Música 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 Amame, no ves que yo lloro, lamento si me conforté mal en algunas ocasiones Amor, hoy que estoy por perderte, reacciono que me duele tu adiós Música 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 Música